Hacemos amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca Y tu novio te trata mal, él no te controla Y sé Mi diablita, ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita Baby, tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y la luz y fe Baby, corra ta 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 Baby, yo soy tu criminal Baby, corra ta 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 Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, corra ta 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 Baby, conmigo te va a mudar Baby, corra bang 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 Baby, dos tiros lo voy a matar Pa' afuera Pa' que, pa' que, pa' que Pa' que vas a hacerle fiel Pa' que, pa' que, pa' que Baby, olvídate de él Tú eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de manicomio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene ni son Ven, esa Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo, bebé, en R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la molla en tu piel, me enrede Y ni bicho en tus tortitos te tatué Oh, 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 oh Baby, tú eres mía, ese hombre, olvídalo Y rebote esa n-ega bailándome reggaeton Bebecita Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber Yeah, Lucifer Bebecita Baby, tú eres mía, ese hombre, tú eres mía